bienvenidos un día más al arcón de los tcg hoy os traemos una colección especial no porque sea nada del otro mundo sino porque es una colección que sólo ha salido en japón este juego hecho por bandai llamado junio arena actualmente ha salido de más este año 2023 sólo se puede conseguir y jugar en japón si quieres jugar fuera de japón pues con tus amigos no habrá problema pero no hay competiciones que sepa de momento que es divertida esta colección y por qué la hace tan especial también porque cada expansión de junio en arena ua vale esta es la 03 es de un anime en concreto esta es de hunter is hunter pero han salido también de otros animes y os pondré por aquí abajo la descripción todos los que han salido y próximamente va a llegar uno que es de tales of arise así que bueno bueno también salido de demon slayer por ejemplo y otros más así que si os gusta pues ya sabéis jugar intentaré averiguar en páginas en inglés como se juega y haremos algún tutorial o algo así muy simple para jugar y dar primeros pasos y por lo demás nada vamos a ver los artes qué tal están y si a ver podemos identificar algo con kitty sin tener ni idea de qué es cada cosa a ver qué pillamos sí vamos a ver bueno dónde podéis conseguir las preguntaréis lugares de exportación aunque yo la he comprado en amazon japón estaba sobre unos 35 40 euros la caja más 15 18 de envío así que podéis comprarla en amazon japón que os llega al menos en españa fuera de españa ahí ya no sé yo estaba buscando aquí qué cartas hay pues como en un como en rare super rare y a tipic rare no lo sé pero de momento será ap y aquí las cantidades no es una opción muy grande durante de 100 vale así que nada vamos a ver qué tal es las cajas japonesas si tienen estas cosas a veces vale que se abren tiene estas solapas y vamos a ver los sobres que creo que van 24 cuántos dejamos para sus van 20 pues dejamos 4 con 4 para la venga pues dejamos 6 entonces los dejo aquí ya veremos si cogemos más o no pues a ver que van 20 no hemos dicho verdad o sea que quedan 14 7 para cada uno 7 1 2 3 4 5 6 7 dejas estos dos para mí que voy a empezar yo tengo ilusión de verlo porque es los japoneses japoneses también tienen esto para colgarse y estas cosas y vamos a ver hunter x hunter y una arena qué tal es este ccg vale poca descripción solamente será palabra clave action one purple los colores esta es una de las que pertenecen en la banda esa de con de crollo si no recuerdo mal vale esto son de cuando están ahí enfrentándose el mayordomo action de esto es el coste solamente y los actions no sólo que debe ser vamos a ver si sale alguna super rare o algo así aquí abajo un common y rare bueno tienen un foil no está nada mal los dibujos son del anime o sea no vamos a esperar cosas muy raras realmente no no es un arte propio sino al final son un poco más que fotogramas pero bueno mira está chula la parte de atrás la cura pica y con te salido sí comenzamos con repes ya en serio silba allí luchando esto qué es abajo te pones lo rare plus una estrellita no sé mola es que tiene un tacto distinto es como si estuviera como más plastificada mola el holo así sí tiene relieve a lo mejor esto es el no sé el ape una era de plus no sé una era de de momento me la dejo como como me ha salido algo guay eh sí una era de chula y voy siguiendo abriendo sobre si te despistas abro yo que lo tengo también abierto ya lo tengo abierto lo tengo abierto bueno pues sí la parte de atrás es curiosa porque en rojo normalmente son oscuros de hecho casi la sensación de que sea de juguete ¿sabes? uy hay esto algo que brilla eh nada no sé otra repetida bueno esto es a lo mejor lo que tiene el arte más propio de momento esto es de cuando estaba en el juego ¿no? gato hombre aquí con unos ojitos spoiler special uncommon y otro rare sí a lo mejor significa rare holo o algo así aquello hay que investigar ah ya que lo sabe te lo puedo dar en los comentarios sí a ver ¿qué más tenemos? ah mira hombre el abusador de los exámenes este es biscuit en su forma no lo sé decir ah esta acaba con una rare ¿otra rare normal? sí bueno pues normal bueno a ver si sale un special rare yo creo que estaremos contentos pero aquí no tiene pinta que sea vale veo que cumple bastante de partes de de lo que es el anime en sí así que ya sabemos hasta dónde llegará porque esto del anime en principio ¿y ese Hisoka? super rare la primera bueno vemos que las super rares pues sí que no son algo del anime sino ya tienen su su arte propio su arte propio y estas cosas es normal 4500 puntos de battle power vale solamente será lucha activa defensa alguna habilidad activable algo especial es purple purple energy vale esto tiene pinta que se jugará como dragon ball que apacerá y esto será la energía que puedes utilizar seguramente vale porque estoy viendo este tiene dos de energía es posible que usar esta carta te da dos de energía si la embocas así o algo así algo así será y debe ser en los personajes solo algo así será sí tiene pinta de que estos son los personajes estos sí ah mira pero si tienen aquí la el cortecito sí en el centro es bastante fácil de abrir no en el lateral tienen un cortecito también ¿así? sí como las de dragon ball ah sí ¿otra vez? no pero no está mal porque se le ha quedado dos maná o sea está bien esa cura pica sí para jugar ahí mira game master y y y y ah biscuit pero no es super rare jajaja no quiere más a mí hunters hunter no sé pero es que tus super rare están mis montón arreglado 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 vamos a ver vamos a ver uno de maná uno de maná jajaja jajaja ¿qué? ya no es rare jajaja bueno esta es chula Puede ser algún hechizo Porque no que tenga battle power Pero un especial, no sé si es hechizo o algo así Pero bueno He visto de momento que hay como dos tipos de cartas Ay, perdona, cojo esto Sí, de momento solo tenemos pues Como personajes y conjuros O especiales Bueno, estándar Sí, quizás una especie de mezcla entre One Piece, Dragon Ball Es que es Bandai, tampoco lo han innovado mucho Realmente, eso me gusta porque es fácil de jugar No necesitan tampoco Un poco demasiado A ver Y... Pero no, Rare Nada Se acerca la Rare, Super Rare Mi Bueno No está saliendo tantas Super Rare Como en otros juegos realmente Aquí estoy viendo que son más complicadas de salir Mira el lado Super Rare Plus Plus Esto es lo mejor, vale? Hasta dinero y todo Que la pongo en fundita Ya me informaré Oye, pero... ¿Qué pasa? A ver si la sacan en inglés y se la valoriza bien esto Es un cura pica, hemos dicho Sí Sí, sí Muy chula Ya ves 5.000 de Power Es más poderoso ahí todo que la del... La de Hisoka Tiene absolutamente 3 al coste Serán 7 Action, a lo mejor son las acciones que consume Para invocarse, no lo sé No sé No sé porque Hisoka Este Hisoka es de Acción 2 Sí, por eso digo Voy a fijarme a ver cuál es ahí de Acción 2 Esa es gratuita, parece Sí Es de Conjuros Pero no tienen tampoco No sé si tiene otro Power 1 Mmm Super Rare Ah, mira Una Biscuit Una Biscuit super Rare Bueno 3 han salido Pues no está nada mal ¿Cuántos habían? 15 De super Rares Hay 12 Bueno, pues llegamos a un buen porcentaje 3 Saldrán 4 o 5 Estoy contento Van a estar las Rares Rares hay 18 Casi, casi Sí, pero no van a ratio, ¿eh? Venga, si sacamos 4 super Rares Abrimos 2 sobres más Aquí lo va, me encanta Pam Rare Me Nos quedan Dudos e intentos Sí Si no, los abriremos también Pero En otro formatito El short Aquí sale la App Te sale una P Y no sé yo ya, ¿eh? ¿Qué hago? Bueno, brilla Pero brilla más como Rare esto, ¿eh? Sí Sí Está chula Hace un conjuro Sí Sí, esta es una de las cartas del juego Sí, además Sí, exacto Ah, me parece que han sido todo ítems del juego y personajes Está divertido también Bueno, han salido un par Está también la del paladín Y si no sale 4 El que saque más super Rares Se abre un sobre No, porque ya estará la cuarta Si sacas tú una Abrirás también un sobre Si no, se lo lo abro yo ¿Qué te parece el trato? Muy mal Venga, va, sí, va El tel Vamos a dejar aquí Pues En un par de semanas que me llegue del telesofarise También haremos Un poquito de vídeo Intentaré averiguar un poco para ese vídeo Cómo se juega Y poder explicar un poquito mejor las cosas Y ya está Venga Aquí tiene que salirme Algo nice Pero nice de lo bueno No puede ser que a trailer A su le salgan cosas tan guays Y a mí no Creo que te he ganado, eh Hoy parece que sí Hoy parece que Me has ganado Un super Rares ¿Te has empatado? No, al final Pues mira, ahí está el cuarto Dos a dos Y bueno Y porque has sacado una R+, Pero yo he sacado Es que tú has sacado La super Rares plus plus La podemos dejar en empate Por los pluses y por super Rares Vale, venga ¿Vale? Pues nada, estas son las cartas que han sido Colorezas raras Pues ala Esto ha sido todo Pues venga Hasta otra Adiós ¿Vale?